Amigos, continuamos con más información, eso es Marcando Agenda. Muy bien, seguimos con más. La hipertensión afecta a un 30% de nuestra población, así que consultamos con un especialista en cardiología. Y a continuación vamos a darle mucha información de primera mano sobre cómo podemos prevenir y evitar pues esta enfermedad. La hipertensión arterial es una enfermedad que tiene un componente genético. Es decir, si sus padres o abuelos padecen de hipertensión arterial, es muy probable que usted también padezca de esta enfermedad. Es importante hacerse un control a la presión arterial porque puede sufrir un infarto cardíaco, insuficiencia cardíaca o un accidente cerebrovascular. Incluso la enfermedad puede afectar a otros órganos como el riñón o el hígado. Preste atención a los factores de riesgo de la hipertensión que nos alcanza Marco Almeri Estrada, jefe de cardiología del Hospital Bartón. Los factores de riesgo que nosotros tenemos que cuidar para no despertar el gen de la hipertensión y no hacer hipertensión arterial son evitar el sobrepeso u obesidad, evitar el sedentarismo, hacer una actividad física diaria de por lo menos 20 minutos, evitar la diabetes o si lo tiene diabetes, tratarlo, evitar la dislipidemia, es decir, que el colesterol o los triglicéridos estén elevados. Debe evitar también el estrés, el consumo de tabaco, excesivo consumo de café y de sal. El exceso en consumo de sal contribuye a la aparición de la hipertensión arterial. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que las personas máximo pueden consumir 5 gramos de sal por día. Esto es un tercio de cucharita de té por cada persona en 24 horas. La Organización Mundial de la Salud también señala que más de 7 millones de personas mueren como resultado de este padecimiento. El sobrepeso es una de las causas de la hipertensión. Aprenda la mejor forma para controlarlo. Usted agarra un centímetro en su casa, se toma el perímetro abdominal, el centímetro tiene que pasar por el ombligo y si es varón no tiene que tener más de 102 centímetros. Si es mujer no puede tener más de 88 centímetros. El especialista señala que uno de cada cuatro adultos es hipertenso en el país. Ocho de cada diez peruanos se automedican. Ante esta afirmación salimos a las calles a comprobarlo. ¿Tú te automedicas? Sí, normalmente sí. Cuando son enfermedades leves como un dolor de cabeza, un resfriado. Hay algunas personas que toman su paracetamol, esas cosas que sí se pueden tomar sin receta médica. Hay antiinflamatorios que incluso pueden ser perjudiciales si uno es hipertenso, te puede causar hasta la muerte. Bueno, pues tiene que informarse uno acerca de qué es lo que tienen las medicinas. A veces hay urgencias en las que uno tiene un poquito de conocimiento de algo que tiene que tomar en el momento y es automédico. Pero no siempre porque a veces corremos riesgo. Te haces dependiente, te haces dependiente y te haces, por decir, a mi modo de ver, harakiri. La mayoría se automedica por falta de tiempo y prefieren buscar información en internet. Puede usted padecer de hipertensión y no saberlo. Consumir un medicamento inadecuado podría ser perjudicial para la salud. El cardiólogo Almeri Estrada indica que un tratamiento de hipertensión requiere un gasto promedio de 180 soles mensuales. Opte siempre por hacerse un chequeo preventivo. Recuerde que la salud es primero.